¡Ah! ¡Qué pesadilla! Si no lucho contra Jeremy, dirá que soy un cobarde y no me dejará vivir en paz. Dos coletas, una coleta. Dos coletas, una coleta. Un momento. Tú tienes una varita. ¡Puedes arreglar mi mano! ¿Sabes? Ese tipo de hechizos no está dentro de mi zona de confort. Ah, pero si quieres, estoy segura que puedo darte unas coletas fabulosas. ¡Coletas! ¡Oh! ¡Tal vez! Podría buscar un hechizo reparador de huesos en el manual de instrucciones de la varita. ¿Qué? ¿Todo este tiempo tuviste un manual de instrucciones? Sí. Todos los dueños anteriores de la varita escribieron sus hechizos aquí. Esto se encuentra totalmente desordenado. A este ritmo me tomará toda la vida en con... ¡Ah! ¡Aquí está! ¿En serio? Mmm... Está en una lengua antigua. ¡Liberum Monstruus Infestico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo sentirlo! ¡Funciona! ¡Mis dedos cosquillean! ¡Ah! ¡Descuida! ¡Tiene que haber un hechizo aquí que lo revierta! ¡Ah! ¡Puedo arreglarlo! ¡Ah! 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 Gracias.